¿Qué tal amigas y amigos? Amnor Hunter aquí de AmnorHunter.com con un nuevo video vamos a checar ahora la actualización de este amplificador virtual gratuito para guitarra el Neuron Tube de Boot de la nueva compañía de desarrolladores de Audio Singularity vamos a estar checando las características de este amplificador los sonidos, los presets las diferentes secciones y hablar de esta actualización hazme saber si estás por aquí en el chat estaré encantado de leer tus comentarios y también de responder tus preguntas si así las tienes al final de esta transmisión casi al final voy a tocar en vivo aquí la guitarra para que escuches las diferentes secciones te voy a dejar todos los enlaces abajo en la descripción y en el primer comentario para que lo cheques totalmente gratuito en caso de que quieras checarlo bueno, este video creo que te dará una mejor idea de cómo suena y antes de ir a tocar a través de este amplificador me gustaría invitarte a mi página web AmnorHunter.com donde puedes descargar algunas cosas gratuitas para productores musicales para productores musicales y guitarristas para producción musical como la guía de cómo mezclar una canción usando solamente plugins gratuitos productividad en tu home studio y también la de cómo hacer más música en menos tiempo algunos conceptos por ahí fundamentales también tengo algunas herramientas también tengo algunas herramientas como algunas colecciones de impulsos de guitarra un paquete de samples de batería para sonido rock y metal entre otras utilidades y por último no te olvides de checar este blog y este canal el cual estoy actualizando semana a semana con mucho contenido gratuito casi todos los días que estoy transmitiendo por acá pero vamos a checar rápidamente qué trata este amplificador estoy por aquí en Reaper y tengo este amplificador en un canal al cual estoy alimentando la guitarra a través de mi interfaz directa la señal limpia de guitarra directa a la interfaz y solo este plugin en el canal de guitarra vamos a escucharlo en un momento vamos a hablar de esta actualización la 1.0.1 ahora ya puedes usar este amplificador en tu escritorio o sea ya no ocupas un programa de grabación un DAW para usarlo ahora puedes usarlo en tu escritorio y puedes tocar y puedes obtener acceso al 100% del amplificador los gabinetes los pedales afuera de tu amp por si quieres afuera de tu DAW por si quieres practicar o algo rápidamente y no tienes que abrir una sesión o algo crear un canal entonces esta actualización es bastante importante aquí lo tengo abierto en mi escritorio y luce así igual justamente como dentro del DAW y puedes aquí configurar tu interfaz ya tiene la opción de ASIO para que tú puedas poner tu interfaz de audio aquí y usarlo fuera de tu DAW con sonido ¿no? con sonido sin latencia sin retardo esta es una de las importantes actualizaciones y también hicieron algunas mejoras en lo que es el rendimiento del CPU y creo que ya no ya no es tan pesado al CPU es lo que sentí hasta donde yo sé no hicieron mejoras en cuanto al sonido en sí pero si esta mejora en el CPU y la mejora de poder tenerlo en tu escritorio de una manera muy útil muy efectiva bueno vamos a checar algunos sonidos aquí por ejemplo tengo el sonido por default tenemos aquí un par de cabezales o más bien este es un combo de Lani y este es el Soldano SLO100 este legendario amplificador de válvulas tenemos por aquí vamos a primeramente checar el gate para quitar ese ruido de fondo bastante cool este gate que tenemos aquí para hacerlo un poco que reaccione más rápido al audio lo incrementamos así apaga más rápido el sonido el ruido vamos a quitarlo esta es la señal con ruido también tenemos un afinador que está bastante preciso estoy afinando en estándar E y bueno aquí la sección del amplificador tenemos los controles usuales en un cabezal el Overdrive cambia un poco el carácter y la voz del amplificador tenemos un par de canales aquí para limpio y Crunch así limpio agregamos Overdrive bajo medio y agudo tenemos aquí los controles en el master para volumen y también de Overdrive me parece que esta Overdrive es del preamplificador y esta otra es del Power amplificador distorsión previa y Post control de presencia para agregar más agudos y Depth que es profundidad o bajos muy sutil este control tienes un switch tienes un switch por acá para más brillo también muy sutil incluso no escucho diferencia prácticamente no escucho diferencia y luego aquí y luego aquí escogemos el segundo amplificador que incluye este plugin este es un Lanay TNT300 para sonidos un poco limpios y de baja y mediana ganancia voy a acomodar mi cámara por aquí para que pueda checar la guitarra un poco de Overdrive este amplificador Combo tiene también lo que son los controles normales de un amplificador bajos medios agudos y Reverb también ese efecto reverberante un switch para agregar brillo y medios también tienes dos tipos de distorsiones aquí una de menos ganancia y otra de un poco de más ganancia que seleccionas con este switch aquí tenemos el Drive 1 implemento el Drive el Drive Tenemos este este botón que cambia un poco los medios corta medios y así tienes más medios aquí los cortas volumen del drive 1 y vamos a pasar al drive 2 empiezas a entrar ahí en territorio de más metal con los mismos controles y los controles globales de bajo medio y agudo y también reverb global vamos a usar un sonido limpio aquí bastante cool tener el reverb aquí este switch de vibe no estoy seguro que hace cambia la curvatura de ecualización agrega muchos bajos y luego nos pasamos aquí a la sección del pedalboard vamos a poner un sonido limpio para checar primeramente el compresor todavía hay un poco de distorsión por acá vamos a usar el compresor luego luego notas el compresor en acción ahí en el ataque de los sonidos controlando un poco de la dinámica del sonido limpio ataque lento y rápido un ataque rápido más consistente el sonido más contenido no lo deja respirar mucho sin compresión no tiene más contenido pero a veces es útil en algunos sonidos por supuesto la compresión baja el volumen general así que hay que volver a subir tenemos aquí burn que es un pedal de distorsión aquí puedes agregar un fuzz si lo combinamos con el amp le da un sonido de fuzz como más stoner rock así vamos a ponerlo con el soldano más stoner vamos a usar la distorsión para ajustar un poco más para metal por ejemplo así está más suelto vamos a ajustarlo lo malo de a veces los overdrives es que le restan sus bajos a la guitarra y le quita un poco de cuerpo pero tal vez en el contexto de una mezcla se oiga bien la distorsión de los overdrives ajusta los bajos y los contiene entonces reduce un poco su volumen esa es parte del ajuste que hacen chorus vamos a poner un sonido limpio por aquí un poco de movimiento un poco de movimiento que si está que si está no que eso va a tocar la guitarra y la salsa y la salsa la gente la música y la música y la música la música y la música la música me gusta poner un poco más lento el rango este rate, feedback, lo que tú gustes, ir en la mezcla vamos a usarlo con distorsión luego tenemos el delay genial para líderes, puedes hacer el delay rápido o lento feedback, la retroalimentación y la mezcla 0% 100% genial tener un rango delay para guitarra líder y un reverb también al final el tamaño de la habitación grande o chico vamos a dejar el puro reverb más espacio vamos a bajar un poco aquí la mezcla vamos a apagar los efectos vámonos aquí a la sección de gabinetes tenemos aquí tres tipos de gabinete el británico de una bocina este otro británico 4x12 creo yo que es un Marshall y el americano que creo que es un mesa boogie con bocinas B30s vintage vamos a seleccionar diferentes micrófonos como dinámico condensador si seleccionamos el combo de cabezal me da más opciones me da más opciones aquí creo que me da más opciones de gabinetes o solo tengo dos gabinetes dos micrófonos perdón el condensador y el dinámico ok aquí en los otros gabinetes es donde te da más opciones de micrófonos en este de 1x12 no te da tantas opciones en los de 4x12 si te dejas coger aquí más opciones en este americano puedes escoger todas estas opciones un SM7B de Shure SM57 de Shure este condensador cambian drásticamente el sonido aquí tienes la distancia del micrófono más cercana a más lejana prácticamente esta sección es el 80% del sonido así que y luego puedes apagar el gabinete para poner tus propios impulsos con otro plugin vamos a checar algunos presets aquí vamos a checar algunos presets aquí metal metal y luego tenemos este agregando agregándole agregándole para solos agregando efectos agregando efectos un chorus un chorus mucho espacio con reverb rock on rock on con fuzz con un chorus con un chorus mucho efecto y el default y bueno ahí tienes estos son los sonidos posibles con este amplificador hazme saber en los comentarios que te parece este amp si tienes alguna pregunta con gusto la estaré contestando aquí Edrums in a nutshell dice unas hermosas buenas noches 9pm en Alemania buenas noches hasta Alemania Edrums Good night to you brother Tupachanga, Cuba saludos hombres, saludos desde Roma uff amigos europeos por aquí en el chat allá es de noche muchas gracias por estar aquí en este video en español esta versión del Neuron 2 antes de irnos me gustaría invitarte rápidamente a mi página web a que cheques algunas cosas gratuitas que tengo para ti algunas guías pdf para productores musicales y guitarristas también algunas herramientas como algunas colecciones de impulsos paquetes de samples entre otras utilidades y por último no te olvides de checar el blog y este canal el cual estoy actualizando semana a semana con mucho contenido gratuito muchas gracias por ver este video muchas gracias por tu tiempo nos vemos muy pronto en el próximo muy bien hasta luego que nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo